sin duda alguna hoy es uno de esos días en que quiero darle gracias a la vida por todo lo maravilloso que me da en especial quiero dar las gracias a mi familia a mi madre a mi padre que desde el cielo me envía sus bendiciones a mi hermano a mis hijos tres hijos maravillosos que dios me permitió crear y de los cuales estoy muy orgullosa a mi hermana a mis sobrinos a mis tíos a mis tías a toda mi familia quiero decirles gracias gracias de todo corazón muchas veces por cuestiones de tiempo por cuestiones de lo que sea nos distanciamos como familia pero es solamente la distancia física pero siempre la distancia que nos une de nuestro amor de familia siempre estamos ahí gracias familia gracias amigos gracias vecinos gracias vida gracias sobre todo a nuestro creador por esa gran oportunidad que tengo hoy de decirles gracias y los amo los amo con todas las fuerzas de mi alma son parte fundamental para mi vida gracias y a esa persona tan especial en mi vida gracias gracias por existir gracias por apoyarme siempre con todo lo que quiero hacer gracias por crear esos momentos esos espacios que me hacen tan feliz mis hijos los amo con toda la fuerza de mi alma gracias por existir cada uno de ustedes estoy súper orgullosa de todos sus logros los quiero mucho gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video